¿Quién me puede...? Acá con mi amigo, pey. Estamos aquí, de camino al puente. ¿Cómo se llama el puente donde estamos yendo? Hacia el Tucusita. Tucusita. Tucusita, ¿sí se llama? Sí, sí, es esa parte que está más o menos hacia el puente. Estamos hoy día casualmente en la plena celebración de los carnavales, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué nos puede decir sobre esta tradición que se hace del zorrochaco? Bien, señor reportero de la ciudad de Lima, primeramente doy la gratísima bienvenida a vuestro personaje. Y así para dar un poquito de informe a nivel de la nación peruana, para que conozcan esta pequeña tradición, que se guarda desde tiempos antiguísimos, tiempos de nuestro acceso. Significa la captura de un animal nocivo. Ustedes conocen muy bien, vulgarmente, el zorro. Claro. Entonces, ¿quién a las veces hace un poquito de daño por acá? Hay demasiadamente producción y sobreproducción de esos animales. Sí. Entonces, la única acción es capturarlos mediante estos ritos y las tradiciones. ¿En qué cerros específicamente los capturan? Bueno, principalmente en el cerro Cacapunco, acá hay un caño, Mamita Guayjo, entre otros. Bueno, ¿cómo ve usted todo este panorama? Podemos apreciar aquí el panorama donde se están preparando ya para ingresar a la plaza, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Me decía usted también que en esta fecha se realiza, además del juego de los carnavales, no que vemos en las calles como juegan con agua, también se realiza el señalacuy? Sí, efectivamente, porque es propicio la fecha, porque nosotros, a los campesinos que moramos acá, precisamente rendimos un culto y merecido homenaje a la Pachamama. Significa que la Pachamama nos da producción, nos da vida, nos da una forma de vivir en la sociedad, porque netamente un machín es zona ganadera, por cuanto que a través de estos ritos nosotros tenemos un culto, un tipo de agradecimiento a la Pachamama y para toda la población del distrito. Entonces, justamente, acá se hace como un gesto solidario hacia los animales, el famoso señalacuy. Significa que se hace primeramente un casamiento de una parejita, hembra y machito, de ovejas, tratando de ovinos, y entonces entre ellos se hace abrazarse y se los consta una de las orejitas, sacándose un, como se llama, un signo de cada uno, para que mediante la sangre, el espacio, signifique que haya mayor cruz, para el próximo año. Igual lo hacemos con un sistema de vacunas, se los enrolla con las serpentinas, bueno, después se los hace el señalacuy, precisamente el señalacuy significa cortar un pedacito de de acá de las orejitas. Y bailan los pucacanchis, ¿no? Esto significa que esta tierra es tierra prócero, tierra histórica, tierra así. Acá en este pequeño peduño se ha desenvuelto la gran batalla, 11 de marzo de 1905, donde el coronel y el general Fumacaba ha dado mayor énfasis allá. Entonces acá se ha protagonizado todas las cosas. Los pucacanchis que bailan aquí, también hay en la comunidad de Guamanruro, ¿no? Que son iguales, los que pagan Macaría, muy similar, porque provincia de Mergal abarca Guamanruro, abarca Macarín, uno, otro, todo concentrado, pero el núcleo central es un machito. Machiri es el núcleo central. ¿De cuántas melodías se conforma esta danza? Bueno, este tiene una serie de melodías bonitas, unos ritmos, antiquísimos, bonitos, como se puede apreciar, serapes más de 20 rituales que cultivan con ellos, así, cuyos vestimientos como un c-do-c-do, también, feo, también. Estos son cachas, ¿no? Las cachas de humachiri. Y los que vienen atrás son los pucacanchis. ¿Cuántas danzas existen en humachiri? Bueno, naturalmente en el presente año un poco ha mermado, porque la afición de todos ha mermado, ¿no? Entonces acá tendremos el día de hoy más de 10 compasas, creo que, así, de pucacanchis, excepto los, este, como se llama, las, las... Cachas. O sea, solamente hay cachas y pocacanchis, como naturalmente, por esta fecha, no debe haber ni diablada, ni otras cosas por el estilo, porque este es netamente la costumbre tradicional y oriundo del lugar, de que acá el pucca es sangre, el blanquito paz, todas esas cositas se asombra a todos. O sea, pucca significa sangre. Por ser piedra histórica, heroica, que está registrado en las páginas de la historia del Perú, un machiri, revise usted en la historia del Perú, que revisen todos nuestros compatriotas del Perú entero. Y canchi, ¿qué significa canchi? Canchi es el hombre que más o menos que ha batallado, que más o menos ha trajinado en aquel entonces, ¿no?, ¿ya?, llevando la defensa de la soberanía para conseguir la libertad y la independencia del Perú. ¿Su nombre cuál es, mi estimado amigo? Yo soy el exalcalde del señor Francisco Lima Jaxi. Qué gusto, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su tierra. Estamos agradecidos, gracias.